Muy buenas, Robianos. ¿Cómo estáis? Hoy, como veis, nos hemos salido del metaverso y nos hemos venido al mundo real para hablar de algo que todos, en algún momento, hemos sufrido, hemos discutido y seguimos discutiendo porque hay en el foro comentarios sobre que si el peso delante, el peso detrás, la batería que hacemos con ella, todos los cableados, que si este pesa 10 gramos más que el otro y creemos que lo notamos. Para hablar de ello nos hemos venido a Novo Oficio y estamos con Benito. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con vosotros. Benito, donde le veis, es una persona muy importante, es fisioterapeuta, es osteópata, trabaja, es uno de los que trabaja con la selección española de fútbol, o sea que hemos disparado muy alto porque este tema creemos que lo merece. Tantas horas que le hemos echado a esto, por fin va a venir un profesional. Hablarnos por encima, esto no es un estudio, ya sabéis que los estudios en real o virtual nos gusta hacerlos muy despacio y con muchísimos datos, pero sí queríamos tener un primer contacto. Y para eso hemos venido como el circo virtual, hemos traído todo lo que teníamos por casa de visores, que seguramente sean los que vosotros tengáis en casa, desde Pimax, ya lo conocéis, el buque, hasta lo último, que es el Pico 4, el más chiquitito, Lentes Pancake, todas estas cosas que estamos hablando. Así que vamos a empezar discutiendo con alguien que tú no habías probado la VR, sabemos por César, que está detrás de las cámaras, que te lo había puesto algunas veces. Sí, lo he probado en alguna ocasión puntual, no como usuario habitual. Bueno, pero ya más o menos sabías que era un visor, pero seguramente no habías tenido cerca toda la familia de posibles pesos, posibles ergonomías, posibles diseños extraños que han ido haciendo y que hemos evolucionado. Esto es lo actual que suele tener la gente en su casa. Y como hemos estado hablando fuera de cámara, es la conversación sobre lo primero, como usuarios, nos estamos poniendo todo este peso en la cabeza. Como lo ves tú, desde un punto de vista médico, fisio... Sí, fisioterápico, desde el punto de vista de la salud. Claro, tenemos que diferenciar, una cosa es el rendimiento de las gafas a nivel tecnológico, a nivel de conseguir los objetivos de inmersión, con la salud. A veces no casan, a veces pueden ser unas gafas, en este caso, que sean las mejores, pero no sean las mejores en cuanto a la salud. Y otras que no parezcan que sean las mejores, pero a lo mejor sí que están mejor hechas o mejor distribuidas para que el cuerpo lo acepte mejor. Entonces, son las cosas que tenemos que reflexionar sobre cada una de ellas, que van a ser distribución de cargas, de pesos, dónde están esos pesos colocados, el tiempo de exposición continuado de las gafas, porque eso va a producir una fatiga muscular por el peso añadido que tienen esas gafas, y luego cómo es ese juego de dinámico, de estático, posiciones prolongadas estáticas, son movimientos muy explosivos... Todo esto va a influir principalmente en nuestras cervicales, que sería donde se apoya el cráneo, las gafas, para poder hacer todo esto... Claro, esa es, yo creo, la primera pregunta como usuario, que me gustaría. ¿Qué músculos se resienten más? ¿Qué zonas del cuerpo crees que se resienten más, desde un punto de vista profesional, cuando nos ponemos el visor, en tantas largas, ya para cinco minutos, sino esas partidas que echamos, que a lo mejor ya las baterías nos permiten estar una hora jugando, hora y media jugando? ¿Qué partes del cuerpo crees tú que se podrían resentir más, independientemente de lo que nosotros sentamos cada uno? Sí, eso ya es... Bueno, en principio, todo lo que rodea la columna cervical va a sufrir diferentes tensiones, diferentes mecanismos de estrés. La musculatura es la que va a servir para coordinar los movimientos con unas fuerzas determinadas, y esa musculatura se puede fatigar. La musculatura posterior va a sufrir si el peso está adelantado... Si quieres, César, vente un momento. César, que le conocéis todos. Mira, ponte aquí un momento de espaldas. Y así, así, no te importa. Es que así... Bien, la musculatura posterior nos va a sujetar el peso de la cabeza, tirándote la cabeza un poquito hacia atrás. Todo el peso que se nos vaya hacia adelante en exceso, la musculatura posterior va a corregir. Hay músculos pequeñitos, muy internos, profundos, que hacen una estabilización como más profunda de las vértebras, y músculos más grandes, superficiales, que van a hacer movimientos más amplios. Ambos se pueden fatigar, principalmente los pequeñitos, que son más internos, pueden sufrir. Sobre todo cuando la traslación del peso se nos va a ir hacia adelante. Cuando hay un mayor peso de la gafa, o cualquier cosa que nos pongamos que nos lleve la cabeza adelantada un poquito, la musculatura posterior va a tener como unas riendas que tirar más fuerte hacia atrás para equilibrar el peso de la cabeza. ¿Y no estamos acostumbrados a eso ya por la propia cabeza? Porque ya son comentarios que he escuchado. Claro, estamos acostumbrados a ello con un peso determinado y con una postura determinada. Cuando tú le modificas el peso, ya modificas, es como si tú estés acostumbrado a doblar el codo. Pero si pones una mancuerna con 5 kilos y doblas el codo, ya no estás acostumbrado a eso. Y si pones 50 kilos, pues menos aún. Entonces, claro que hay una dependencia de cuántos gramos, cuánto peso estamos poniendo encima de la cabeza. Al final la musculatura la estás entrenando con una carga externa y si es excesiva, lo que tú aguantas, tendrás consecuencias de agujetas, sobrecargas, molestias, contracturas. Estamos más o menos hablando de medio kilo. Estos son un poco más de medio kilo, estos pueden estar 600, que lo tenemos muy de delante porque esta no tiene la batería detrás. Este no tiene batería, de hecho, pero bueno, tiene toda la circuitería delante. Estos son 600 gramos que están rebajando, hasta las pico 4 que es lo último, están rebajando el peso a 300 gramos. Estamos bajándolo. Ese es el límite actual que ha veremos dentro de unos años. Bien, pues es una gran diferencia, ¿no? Es prácticamente la mitad. Dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, el peso total que va sobre la cabeza, añadimos a nuestra columna cervical y añadimos a nuestras cápsulas de ligamentos que están sujetando, están estabilizando esa columna y a la musculatura, que es la parte activa que va a hacer que eso se coordine en movimientos, una carga externa con lo cual se fatigarán un poco antes. O sea, ¿césar estaría hecho polvo? Entonces, si el peso va adelante donde está el visor, principalmente, como hemos dicho que es este caso, automáticamente la cabeza flexionaría un poquito y se trasladaría un poquito hacia adelante. Con lo cual, la musculatura de atrás tendría que tirar del cráneo para corregir esa posición. Cuando estamos jugando, no estamos jugando en una posición adelantada y así. Estamos jugando en una posición normal, gracias a que esa musculatura nos corrige el exceso. Hemos dicho que son como unas riendas, ¿no? Entonces, nota un exceso de peso hacia adelante y corrija hacia atrás. Entonces, estamos en una buena postura, pero con un exceso de trabajo de la musculatura posterior. Eso, trasladado en cinco minutos no pasa nada, pero trasladado a lo mejor en cinco horas sí. Es decir, va a depender de la línea de tiempo para que aparezcan esas consecuencias o no aparezcan. También va a depender de nuestra musculatura, de nuestra fuerza. Si tenemos esa musculatura preparada y desarrollada, aguantaremos muchas horas, aguantaremos muchos días seguidos. Si no la tenemos preparada y la tenemos debilitada, en poco tiempo se fatigará más y aparecerán consecuencias. Esta es la principal. El peso total, pero luego cómo se distribuye hacia adelante o hacia atrás. En este caso hemos dicho que todo va hacia adelante. Peor consecuencia para nuestras cervicales porque tiene que haber mayor corrección de la musculatura. Y podríamos forzar el equilibrio. Hay gente, y esto cuando nacen las Ques, estas robianos, yo tengo el strap este con la batería, tengo una batería de adelante y otra de atrás. Hubo mucha gente, hubo alguno de vosotros que le ponía peso detrás. Hubo gente que dentro de lo que son las gafas normales, que solo tienen delante, le ponía un contrapeso detrás. Eso mejoraba el equilibrio, pero yo no sé hasta qué punto mejoraba el peso final y todo. Peor el peso final, que baja más vertical hacia nuestra columna, con lo cual un efecto más de aplastamiento, efecto muelle no vertical, pero mejora la distribución de cargas para que la cabeza no bascule hacia adelante o hacia atrás. En este caso hacia adelante porque los visores están delante. Habría que estudiar qué es más dañino de las dos cosas. Como no estamos hablando de grandes pesos totales, me parece que es más dañino el desequilibrio que produce el peso hacia adelante, que no el peso global, que al final estamos hablando de gramos. Con lo cual es buena idea y de hecho por eso quizás están metiendo baterías atrás en vez de adelante, para intentar equilibrar ambos pesos y que no tenga tanta diferencia de trabajo la musculatura anterior del cuello con respecto a la posterior. Hasta ahora estamos hablando de en estático, pero claro, la realidad virtual es que terminas haciendo la croqueta por el suelo. Hay muchos juegos que te fuerzan a que te muevas, hay muchos juegos que te sientes invadido en tu espacio personal y das pasos para atrás. Estás torciendo la cabeza continuamente. Movimientos violentos, sobre todo si vienen zombies. Zombies y en puzzlers no, es que tenemos ahí, algunos odiamos los zombies. Pero en esos momentos de movimientos urgentes que estás haciendo, movimientos violentos que estás haciendo, ¿cómo afecta también ese peso desde el punto de vista...? Antes me decías fuera, si estás sentado, a lo mejor es peor que estar moviéndote continuamente. Bueno, en principio suele ser más lesivo por fatiga, por cansancio de la musculatura, el estar en una posición quieta, mantenida, como está César ahora, que se nos va a dormir. Esto fatiga más que a lo mejor cuando hay movimientos continuos de miro izquierda, miro derecha, miro abajo, miro arriba, estoy moviendo, sube un brazo, sube el otro. Porque si te pones, vamos a poner un momento a... César, ponte un momento a este lápico. Cuidado que no, le he quitado el estrago. O sea, el movimiento general, haz un movimiento de VR que harías normalmente. En la VR tenemos un límite, que es el límite de visión, que es el que dicen los fabricantes y el que luego como usuarios hemos comprobado. Vemos muy borroso por los laterales, porque las lentes todavía no están tan bien hechas como nos gustaría. Entonces, unido al campo de visión tan reducido que tenemos, necesitamos mover porque no vemos los ángulos. Y cuando vemos el ángulo, lo vemos borroso. Entonces, acabas cogiendo ese movimiento de cabeza como algo natural, cosa que en la vida real no ocurre. ¿Tú crees que estos movimientos, que no estamos tan acostumbrados, nos podrían llegar a molestar? ¿O es algo que vas asumiendo y tus propios... Yo creo que no son necesariamente lesivos. No son movimientos que me parezca que sean patológicos. Sí son más repetitivos y más continuados. Pero al final es como cuando empiezas a hacer ejercicio, deporte, llevas tiempo sin hacerlo y aparecen agujetas, no estás acostumbrado a dar saltitos, a hacer abdominales o a hacer carrera. Pasas por una etapa de adaptación hasta que al final dejas de sentir esas molestias y haces un deporte asiduo, sin que sea un deporte de alto impacto ni competitivo, pero haces un deporte asiduo y desaparecen las molestias iniciales. Estos movimientos son dinámicos, son continuos, nos puede producir inicialmente una sensación como de utilizar algo que habitualmente no hacemos tan seguido, pero yo creo que eso no es lesivo. ¿Qué puede ser lesivo? Un movimiento muy explosivo como cuando te asustan, pero sin gafas o con gafas. Es decir, un movimiento muy explosivo y rápido, como que hablabas tú de los zombies. Ahí puede haber un movimiento no coordinado que produzca una contractura muscular, cualquier pequeña lesión muscular o dolor como consecuencia. Pero los movimientos controlados, coordinados, pueden producir una falta de adaptación al inicio que luego se soluciona jugando continuamente. O sea, vamos a terminar como... Sí, sin embargo, el movimiento estático fatiga más. Fatiga más mantener el brazo en alto quieto durante un minuto que un minuto estar levantándolo y bajándolo. Fatiga más una posición continua, concentrado, sin mover la cabeza, con un peso externo, que no estar moviéndolo de vez en cuando. Es decir, que puede ser más perjudicial movimientos que llamamos isométricos, continuados y prolongados en el tiempo, que no movimientos más dinámicos, coordinados. Vale. Se está tardando, porque hay muchos desarrolladores que están diseñando los interfaces. Ahora que has dicho tú del brazo me venía a la mente cómo han tenido que ir aprendiendo a dónde poner los botones. Están flotando. O sea, en la VR no existe, no hay nada físico que puedas tocar normalmente. Entonces, esos botones aparecen delante de ti, esos interfaces, esas pantallas aparecen delante de ti y ha habido que aprender a no cansar al usuario. Porque, claro, si tú te pones a tocar botones, el menú Windows, que vas a trabajar con ello, un teclado que está flotando en el aire, al final hay mucho... O sea, hay un montón de músculos que no estamos acostumbrados. Sí, principalmente, y hay mucha gente ya cuando son usuarios que pasan de los 40 años que empieza a haber más lesiones crónicas, es decir, lesiones por desgaste, por utilización de toda la vida de haber hecho deporte o no haberlo hecho, pero aparecen ciertos desgastes. En cuanto al miembro superior que estamos hablando, todo lo que hagamos por encima de 90 grados es más lesivo, es más doloroso, es más perjudicial que lo que hagamos por debajo. Con lo cual, si tenemos que apretar un botón aquí arriba va a costar más trabajo que si lo apretamos aquí abajo. Bueno, son detalles que pueden tener en cuenta. Todo lo que manejemos aquí abajo cuesta menos trabajo que lo que manejemos aquí arriba, que ya tenemos que subir el hombro con todas esas personas que hay con pequeñas molestias, incluso ni lesiones, pero que pueden producir sobrecargas en esa musculatura. Sí, todo esto al final es, a la hora de hacer el diseño, es tener en cuenta todos esos pequeños detalles. Generalmente se tiene en cuenta cuando han pasado años y la gente se va quejando de consecuencias, pero estaría bien tenerlos en cuenta durante el proceso de diseño porque ya se sabe por otros aspectos de la vida que eso suele ir mejor o peor de alguna manera. En este caso nosotros somos usuarios, o sea, somos esclavos de lo que nos dan. Vamos a jugar porque al final jugamos todos, Robiano, jugamos todos a lo que nos dan, pero muchas veces no tenemos en cuenta las opiniones. Pues muchísimas gracias Benito Milano, fisioterapeuta y osteopata de nuevo oficio y de la selección española. Le hemos arrancado aquí unos minutos, ya habrá momentos más de profundizar e intentaremos hacer una mesa redonda de todo esto, pero yo creo que ha sido primero un contenido que no estamos acostumbrados a escuchar y que teníamos muchas ganas. Y segundo, también quería darle las gracias a César, ya. Se ha quedado ahí en el metaverso. ¿A ti te suele doler la espalda cuando juegas? No, la espalda no me suele doler, la cabeza, el cuello, a veces. Claro, una de las consecuencias, hemos hablado de la musculatura, pero es que eso tiene a su vez las consecuencias que producen como síntomas. Dolor de cabeza, uno de los principales síntomas. Dolor de las cervicales, otro de los principales síntomas. Dolor de hombro, otro de los síntomas. Dolor que pueden irradiar por las manos, otro de los síntomas por pinzamientos de nervios cervicales. No va a ser ni frecuente, ni habitual, ni de riesgo. Simplemente conocer que puede producirse sobrecargas que lleven a esas situaciones de síntomas. No tan habituales, pero sí posibles. Distribución de cargas mejor que todas hacia adelante, menos peso global de las gafas, mejor que más peso global de las gafas, mejor movimientos dinámicos que movimientos estáticos y continuados. En cualquier caso, las gafas sirven para hacer ejercicio, mejor esto que jugar al videojuego en plano, ¿no? Mucho mejor porque hay ejercicio detrás o puede haberlo, o mejor dicho, hay movimiento que al final la vida es movimiento y el movimiento es vida. Entonces, lo que no podemos estar es quietos, parados, estáticos, durante un tiempo muy prolongado porque no estamos diseñados para eso. Entonces, siempre mejor el movimiento que la estática. Y de hecho, incluso las gafas de realidad virtual se están utilizando, me comentabas antes fuera de cámara, para hacer ejercicio planificado. Fitness, se están metiendo muchísimo dinero. Planificado. También se está utilizando en rehabilitación, en procesos de recuperación de lesiones. Utilizando las gafas como un método de hacer un ejercicio que no sea aburrido, repetitivo, sino que sea más... Sí, excitante, por lo menos que te ponga las pilas. Sí, más motivacional para ahora de repetir un ejercicio durante, a veces, procesos de rehabilitación que duran meses. También se puede utilizar, algún día hablaremos también de las neuronas espejo, que son neuronas que tienen un aprendizaje basado mucho en la empatía, en lo que tu cerebro, tus ojos están viendo en frente de que está haciendo otra persona o un juego para reproducirlo. Y a veces incluso aprenden, tú no puedes mover una mano o un brazo, pero si en el juego de realidad virtual puedes conseguir que moviendo la otra, se muevan las dos, tu cerebro está viendo que están moviendo los dos brazos. Con lo cual es una manera de intentar mover el brazo antes de que puedas empezar a moverlo y así progresar en el desarrollo motor de esa patología que tienes en ese momento. Hay muchas cosas que se están desarrollando con las gafas de realidad virtual, con los juegos, con el ejercicio y con la rehabilitación también. Pues entonces amenazamos con volvernos de estar un día por aquí. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez, Benito Mircantado, del nuevo oficio y de la Selección Española. Nos vemos, Robianos, en la siguiente. Un abrazo virtual. Hasta luego. ¡Gracias!